Bienveni... No, para, para, para. ¡Ché! No, no, le quiero hacerlo. Bienveni... Ché, estamos amigos en Twitch. No, le quiero grabar. Bienvenidos, amigas y amigos. ¿Cómo están? Ché, estamos amigos en Twitch. Ché, estamos amigos para Twitch. No, no, vení, vení. Pero, Banchu, ¿por qué vos, boludas? Mira, no, mira, te lo voy a hacer. Te lo juro si no te... Bienvenidos, amigas y amigos. ¿Cómo están? Hoy vamos a tener un video muy especial. Nos vamos a aprender polaco. Todo en el siguiente video. Acompáñanos. He preparado una lista de unas palabras que son bastante difíciles para pronunciarles en polaco. Y por lo tanto, lo va a pronunciar Iván. Y luego les voy a decir qué significa esa palabra, pero en español. A ver, empezamos. ¿Estás listo? Dale. Ksiechik. No. Ksiechik. Está jodiendo. ¿Dónde puede ir a decir Ksiechik? Ksiechik. 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 ¿Y sabes qué es Ksiechik? ¿Qué? La luna. What? Luna, le pueden poner Lunovski, Lunoshki. Un... No, le ponen Ksiechik. 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 ¡Vení, vení, vení! ¡Recién empezamos! Se dan cuenta de que es este idioma, ¿no? ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Una pichowa! ¡Una pichowa! ¡Me está por picó la pichowa! ¡Una pichowa! Próxima palabra Quilloaca Quillajua Quillajka Quillajka Un libro ¡Noooo! Imposible O Librovich ¡Lolte! 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 ¡Sugte! 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 Amarillo ¿Amarillo? ¿Sugte? ¿Significa? Para los otros el Jugte es fácil, ¿eh? O sea, cuando aprenden los colores en jardín ya piensan con Jugte Sí, claro Y no piensan amarillo ni hielo Creo que voy a imponer en Argentina el idioma polaco en Jardín Fan Es importante saber que Junte es en maillo en polaco ¡Junte! O Cachaguaia es, eh, ¿qué es Cachaguaia? Sjoshka 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 es abeja No, Sjoshka es abeja ¿A qué era? Sjoshka es libro, abeja es pechoa Que Sjoshka es libro y que abeja es pechoa 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 En polaco ¡Dale! ¿Qué? O sea, es imposible esto ¿Qué es esto? No, es esto No, es esto Que Sjeniwaxa Sjeniwaxa Sjeniwchka 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 Sjeniw... Sjeni... Sjeniwchka 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 Me significa Mi ciennicinca ¿Cie... chiesche? No ¿Cincuue? No Sjoshie 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 ¡Felicidad! Estoy super juntito a aprender a por algo. ¿Creeshlo? 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 Creeshlo. Muy bien. ¿Y qué es? ¿Sabes qué es? Eh... Esto parece cualquier cosa, le voy a tirar. Peine. ¿Qué se yo? Acá cualquier palabra puede significar todo. Sí, ya. autos amos autos amor o sea o sea en serio operación idioma normal listopado muy bien ahora que es el nombre de este mes noviembre noviembre dice listopado hoy es 19 de listopado y esa palabra es que es imposible bueno última palabra y la escala de notas y depende del colegio son un colegio tenía era a más a probado era n y bueno amigos eso ha sido todo espero que disfrutaron esa pequeña clase de polaco y nada nos toca despedirse como ha dicho el gran marcelo de marcelo tinelli chau 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 chau